a su esposa y no se va a dar cuenta qué poderosa es una mujer y yo creo que en el parto de mi esposa al mirar a cómo los niños vienen a la vida y uno experimentar eso mirarlo físicamente uno llega a valorar lo que cada mujer hace y yo creo que ahora que nuestra hija Dios nos ha regalado a nuestra hija y nos la ha prestado he aprendido a valorar un poco más a mi mamá porque si es cansado y a veces le digo a mi esposa teníamos en nuestra mente no cuando ella tenga año y medio pues intentamos para que venga el segundo pero no es cansado traer hijos y pues nosotros estamos siempre ocupados en el ministerio y uno siempre le quiere dar lo mejor a los hijos y uno se queda viendo y digo como le hizo mi mamá con cuatro hijos entonces pues un aplauso a todas ustedes y en este día yo quiero darle la honra y la gloria a Dios por mi esposa porque es una guerrera saca fuerzas de donde yo no sé dónde las sacas el señor te amo y te doy gracias porque me hiciste papá Dios te dio el privilegio de ser madre y me regalaste una hermosa hija y que Dios nos escuche y nos dé un hijo amén hermanos a ver vamos a una vez vamos a bendecir a una hermana los los tres últimos números son los que van a ganar el que tiene el 0 el 9 y el 1 0 91 vamos rápidamente vamos a otro número va al primero hermano aquí traemos la casa por la ventana a ver el siguiente número ganador es el 1 1 2 112 112 112 112 a la 1 se fue ese niño le damos otro Pedrito bueno le vamos a darle otro bueno vamos a darle otro otro premio el 1 0 6 106 116 106 páncreven côrranes véngase véngase hermana hasta el 106 melicia siguiente número ese 0 0 8 9 0 89 Aquí Acaba de preguntar A ver Delicia, de una vez, vamos por el otro El 0 6 6 0.66 0.66 a la 1 0.66 a las 2 0.66 a nuestra hermana Patty Bueno, vamos rápido Al otro, al otro A ver, hermana Delicia El siguiente, el número ganador 1 2 3 123 123 123 a la 1 122 123 a las 2 Y 123 a las 3 Pásele Salud ganó A ver, a ver Felicidades Siguiente número ganador Es el 0 El 8 Y el 4 0.84 0.84 a la 1 No, no, no 0.80, sí o no Bueno, vamos a agarrar el siguiente Ella tiene un ganador también Hermana, si la que tiene o tiene boleto para darle un boleto rápido Queremos que se lleve una bendición Ella no tiene Ok Ok Ok, vamos allá con la hermana Connie También se quiere llevar un premio Bueno, ahora prepare su boleto El 0 8 8 088 Siguiente número ganador 088 Pásele hermana Este es el último Y después de ahí Miren las siguientes presentaciones Pero no se vayan Todavía faltan preguntas Todavía tenemos premios especiales Y usted se puede llevar Aparte del premio que tiene Se puede llevar otro premio más No tiren su boleto Ok, no tiren su boleto Usted posiblemente se puede ganar algo más Ah, bueno 078 078 a la 1 078 a las 2 078 se lo perdió Bueno, vamos, como no se hace Vamos a agarrar otro Siguiente número 0 9 4 094 094 La Ah Con la señora que estaba El hermano Cervando Bueno Hermanos, paz de Cristo El hermano Jaime El hermano Jaime decía que Para él era muy difícil Que su mamá no estuviera acá Yo tengo el privilegio De que aquí está mi mami A veces como esposas Sufrimos, batallamos Mi mamá Puedo decir que es una victoriosa en Dios Porque a pesar de luchas, de pruebas Puedo decir que nuestro Señor Jesucristo Le dio la victoria Y después de la victoria Y después de muchos años Ella puede ver a su esposo convertido Debe ser un hombre Que iba en contra de todo lo que pudiera ser Para Dios Alguien alcohólico Golpeador Pero mi madre fue fuerte Fue valiente Madre, no te desesperes Sé firme Sé valiente Cuida a tus hijos No destruyas tu matrimonio Por sus propios prospectos Ella nunca Nunca Abandonó a mi padre Ella siempre estuvo firme Y gracias a eso A pesar de todo lo que nosotros vivimos Podemos decir Que tenemos un padre Y una madre Que aman a Dios Que están firmes Y que están aquí con nosotros Le amo, mami Mucho Gloria a Dios Hermana, espérense No se vayan Espérense Espérense Aquí las dos Espérense Hermana, ver Yo creo que usted también Puede decir unas buenas palabras Sé que tiene ganas de hablar Mire que casi Estaba brincando De allá 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 Digo Digo Yo paso Amén Solo quiero decirte Que te amo Y que me inspiras Eres muy valiente Te amo Amén Amén Es la primera vez Es la primera vez Que estamos Después de como unos 15 o 16 años Juntos los tres hijos Con ella Con ella Y de verdad Madre Es una inspiración Grande No quiero No quiero Margonzarte Pero Dios Has hecho cosas Grandes Contigo Mi mamá Tiene golpes Un balazo Un balazo En su cabeza Pero saben Que no se rindió Y saben Que permaneció Al lado de mi padre A pesar de Todo lo que Pudo haber pasado Y ahora Adoramos Alabamos Y glorificamos Al mismo Todos juntos Aleluya Pase Cristo Hermanos Amén Primeramente Pues felicitarlas A cada una De ustedes En este día Tan especial Que la iglesia Les honra Por ser lo que son Son valientes Son esforzadas Y pues a mi madre Que no podría decirle Verdad Yo creo que todos Somos bien chillones Nosotros tres Y trate de ser Lo más fuerte posible Pues yo siento Que se me hace un nudo La garganta Pues madre Sabes bien Que te amo Con todo mi corazón Siempre se ha sido Un ejemplo En las dificultades En cualquier prueba Pues ella fue la que Nos encaminó A buscar de Cristo Y pues aquí estamos Echándole ganas Si hay alguna visita Por aquí Nunca dejes de orar Por tu hijo Nunca dejes de orar Por tu hija Siempre hay una esperanza Siempre hay una oportunidad Por más difícil Y más oscura Que sea la noche Siempre va a resplandecer La luz de Cristo Y así nos lo enseñó Ahora va a ser tipo Eran muchos años De dificultades Muchos años De padecimiento A un lado De mi padre Bendito Dios Pero un día Cristo vino En nuestra vida Como dice el canto Y todo cambió Él decide bautizar Si nos bautizamos juntos Para honra y gloria de Dios Y pues hoy servimos A Cristo Madre Pues te amamos Dios los bendiga A todas las damas A las hermanas Y sigan adelante Dios los bendiga Amén hermano Hay bendiciones En el pueblo de Dios Amén Miren aquí hay ahorita Jóvenes que me están diciendo Que traen poemas Que traen cantos Que traen cuetes No se vayan mamá Padre Cristo hermanos Este día también Yo quiero honrar a mi esposa Quiero dar gracias a Dios Por la vida de ella En este día es muy especial Quiero pedir a mi esposa Si puede pasar Amén Demos un aplauso A todas las madrecitas En este día Amén Besos 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 Amén Yo también quiero dar gracias a Dios Hermanos Este Doy gracias a Dios Por la esposa Que Dios me ha dado Una mujer guerrera Hace 13 años Yo llegué Llegó a mi vida Espíritu de suicidio Y nunca se me olvida Que en ese momento Donde yo quise quitarme la vida Tenía una esposa a mi lado A pesar que no conocíamos De Cristo Ella fue valiente En ese momento Y me dijo Dios nos va a ayudar Y recuerdo de que Llegué a cosecha final Y encontré una familia Amén Pero hubo una mujer A mi lado Que da fuerzas En ese momento Donde yo me sentía débil Y por eso Admiro a cada una De las madrecitas Que son valientes Y son esforzadas Amén A veces nos dan Un gran ejemplo A nosotros Como hombres ¿Verdad? Ellas dan el primer paso Para que nosotros Lleguemos a los caminos Del Señor Y por eso Yo te quiero honrar En esta hora Y quiero decirte Que te amo Llevamos 22 años Juntos Y quiero decirte que Día tras día Te amo mucho Esto es para ti Stop it Hermana Espera Hermana Mauricio Otro beso La gente lo está pidiendo Los hermanos Los hermanos lo están pidiendo Otro Otro Dile para otro Bárbara ya 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 Eh Ahora tú Un momento Vamos a tomar Ahora tú Jimmy Ok Bueno vamos a Darle el paso Mire el hermano Ya me está mirando Hace rato Me está diciendo Que pase yo Y el hermano Casi saca la 45 Que paso No paso Y el hermano Jimmy Mira donde está haciendo La historia larga Pase el hermano Mi pues Quiero honrar a mi esposa En este día Tan especial Quiere que vaya hasta allá A ver Espéreme Hermana Espéreme 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 No se mueve A ver hermano Luis Dígale Venga mi amor La amo A ver Dígale No se echen que padre No entendemos No entendemos Nosotros no entendemos Dile hola mi amor Pasele 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 Hermana Paustina Un saludo Yo la ayudo Pero la hermana Fíjese Siempre Atrás de un buen hombre Hay una hermana valiente Hermana Dígale gracias Mi amor ¿Qué le dijo? Ahorita llegando a la casa Le doy gracias a Dios Por haber estado conmigo Es una buena mujer Que Dios me lo dio Amén Amén Y gracias por ustedes también Amén Por estar en este ministerio Amén Beso 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 Es Chinanteco No Chinatenango Chinatenango la ciudad Hermanos Esta presentación Es sin beso Esta presentación Es sin beso Por los míos que se les cambió El color Los míos muy chateados Esta va a ser sin beso Bueno hermano Víctor Damas y caballeros De verdad que Estamos bien contentos Hermanos de verdad Pues muchas gracias Que cante Bueno pues Ustedes me dicen De verdad que estamos bien contentos Bien agradecidos Llegar a cosecha final Tener un Un pastor Duro pero Efectivo De verdad Mi respeto Pastor Si 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 Yes Me faltó el pain De verdad quiero honrar Mucho a mi esposa 35 años de casados Que me ha aguantado De verdad Seis hijos Nueve nietos Y yo sé que todavía Faltan más Para que sean Seguidores de Jesús Porque a eso es el camino ¿Verdad? Y pues de verdad Estamos bien contentos Bien agradecidos Con cada uno de ustedes Mi familia La familia Torres Estamos para servirles De verdad En todo Dispuestos a trabajar Y echarle ganas Y pues de verdad Mi corazón Tú sabes que Te quiero más Que mis lentes Te digo siempre Que quiero más Que mis ojos Y pues que más Así es De verdad pues Muy agradecido Seis hijos Nueve nietos 35 años Y pues Gracias también Al hermano Jimmy Que Que sabes Llegó a mi casa Quitándome Todos los monos Que tenía yo ahí Y que pues Gracias a él Lo mandó Lo mandó Cristo Aleluya Amen Y seguimos aquí Con ustedes Hasta que Dios Venga por nosotros Y pues yo sé Que todos tenemos Una historia Sí Y pues de verdad Hermana La hermana Ya quiere beso No, eso no vamos Ahorita Porque después Dale, dale Está bueno Está bueno Y también a mis hijos Te quiero mucho hija Tú sabes Que Bueno Pues hermano Jimmy Cámaras y micrófonos Para usted Foto Fotos 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 Abros Ay, qué bueno Que le hizo así Bueno Música de fondo Sato Bueno Aquí también le pone Música de fondo Bueno Queremos Seguir Con las presentaciones Pero esta va Sin beso Baldo Ok De lejitos Por favor Todavía No hay chance Hasta que no diga Nuestro pastor Los declaro Marido y mujer No hay beso Ok Hermana Lejitos Cinco pies De distancia Ok Lo que No sé Ah, bueno Ahorita Ya no sé Ya no sé dónde estoy Pero regresamos al punto Hermana Tres pies Lo máximo Están a distancia Ahí Yo creo que Lo que más Más se puede hacer Ahorita Más Pero eso Es un extremo Es un besito De este tipo Pero no más De cómo De cómo De cómo De cómo De cómo De cómo Y con más Un momento Hermano Ayúden Ahí está Sergio dice Que se para Enfrente Amén Primeramente Quiero Honrar A mi suegra Este sí Es todo Este sí No No Ya Él dijo Que ya Él dijo Que ya Esto ya Esto ya Se cosió Hermana Hay buena escuela Ahí viene El otro Para Sergio Ah No 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 Sergio Sergio A ver Sergio Tu regalo Ahí va Ahí va Y ahora quiero honrar a mis futuras esposas. ¡Guau! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, hermana! ¡Ya, ya, ya! ¡Felicidades! ¡Gloria a Dios! Miren, quiero hacer un paréntesis ahorita en este momento con seriedad. Dígalo. Yo sé que el hermano está desesperado, pero no quiero... Se me puede olvidar. Amén. Lo que hizo el hermano ahorita me gustó mucho. Ellos ya están comprometidos para matrimonio Pero desde este tiempo Él está honrando a su esposa Todos los jóvenes que están en este lugar Honren a Dios Y van a ver que Dios los va a honrar a ustedes Cuídense y manténganse puros Y van a mirar a la mano de Dios en su matrimonio No metamos maldiciones Si nos comportamos Honramos a Dios Dios los va a honrar a nosotros Tengo la autoridad porque eso hice con mi esposa Yo mi esposa no la toqué hasta que no me casé con ella Yo con mi esposa no anduve saliendo Hasta que ya no fue mi esposa Entonces quiero decir esto a todos los jóvenes de la iglesia